Bonitos, exigencias, caballitos, abrimos ya, sonando de sol y de abril. ¡Buenas! ¡Muy bien, saludos! ¡Caballos, caballos, siempre! ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué se me está perdiendo a los hermanos de mi rojo? ¿Por qué se me está perdiendo a los hermanos de mi rojo? ¿Por qué se me está perdiendo a los hermanos de mi rojo? ¿Por qué se me sigue allá? Si no, no me amaré Yo no me amaré Me moriré Si no estás, amor ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué se vende a perder tu mano y mi amor? ¿Por qué se vende a perder tu amor y mi amor? Si el que venga y podrá lograr, vuelva a ser mi vida y a ver. Solo te volveré, yo no me volveré, me volveré, si no estás de amor. ¡Feliz cumpleaños, chío, chío, chío! ¡Feliz cumpleaños, chío, chío! Ay, ay, ay Y solo me veré Y solo me moriré Me moriré Ay, ay, ay Y solo me moriré Ay, ay, ay Y solo me moriré